Los que sí cumplimos, instalamos los unicornios, levantamos la mano, eso es lo que sí que mantenemos un chico, compañero, o sea, sí. Bueno, pero ustedes siguen en el video, yo me voy a recibir, eh. ¡No, güey! ¡Hace esta chile, güey! ¡Solidito! ¡Wow! ¿Qué chile estás? ¡Balquia! ¡Wow! ¿Cómo te llamas? ¡Bitzi! 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 ¡Eh! ¡Para pendejo no es! ¡Cómo no te viniste con ahí, güey! ¿Se han mandado mal, güey? ¡No hay pendejo! ¡Gracias!